Wey, ¿cómo se llamaba ese? ¿Quién? Ese es el youtuber, wey, ¿tú sabes cuál es ese? Eh, ¿whatever? No, no seas pendejo, wey. Ese es el que tiene pelo, wey, tiene dientes, ese. Ah, rubios. No, ese que no acabó la prepa. Eh, ¿todos? ¡Exacto! ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo están? Espero que estén muy pinche bien. Yo soy Twister y hoy, hoy les tengo un video bien pinche chingón con CD. Yo hoy les voy a presentar el top 6 de las mujeres que más odio en la historia de las series. Y pues, voy a contar un poco de spoiler, bueno, mucho, así que... Quédense. Quédense, por favor. Número 6. Lori de The Walking Dead. En sí, Lori no es una de las mujeres que más me desagraden en este maravilloso mundo de las series, ¿no? Pero pues se ganó un puesto en este top por todas las pendejadas que hizo. Hizo muchas pendejadas, ya la conocen, si no, pues, ¿en qué mundo hizo? No sé. Para los que no saben, pues Lori es la esposa de riga, pues, aunque el principal... En mi cabrón, si me han visto estas series tan pendejos, o sea, que... ¿Qué pedo? Pero solo que me han visto la serie, en fin. O sea, pues, porque Rick te dispararon y estuvo en el hospital. Pero pues luego la vieja pendeja esta se va a acostar con el mejor amigo de Rick, o sea... Qué pedo, pendeja, ¿qué traes? ¿Eh? ¿Qué opinas de esta pendeja? No, porque si está bien pendeja. No, no, hombre de muchas palabras. Y... Y pues la hija que ahorita tiene Rick, este, Shane, entonces es de Rick. Pero la tiene que cuidar. Pero la tiene que cuidar, porque... Porque... Ya saben cómo están las relaciones en estos días. Sí, no, no, muy... Mother Family, ¿no? No, 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 esas familias modernas de hoy en día, no, no, están cabronas, están cabronas. Y luego todavía tienes el descaro pendeja de que tu hijo te vea como... Ay, cabrón, ¿cómo? Ay, esto admite el escalofrío, cabrón. Pero bueno, no la odio tanto, por eso está en el 6. De todas formas, no, espérense, cabrón, espérense, está cabrón. Número... 5. Bradley, de Bates Motto. Tú sabes quién es esa, ¿verdad? Sí, sí, algo. Ni has visto su otra temporada, tandejo. Bueno, pues Bradley es una chava que... De que... Pues... Norman llegó ahí a ese pinche lugar que no me acuerdo cómo se habla. Oye, sí, no me acuerdo de la cara. Sí, pues... No puedo verlo, no, no, a ver, a ver. Ok, está cabrón. Así que desde que llega, pues, esta vieja, pues... Ya saben, ¿no? Como que las viejas surgidas de allá, de esas fichas lugares, tan locas. Bueno, también aquí... Bueno, en todos lados, ¿no? Ya saben cómo son las viejas. Locas. Ah, pero claro, así son las viejas, mijo, así son las viejas, porque después de que te dan las y nos sale, van a una fiesta y quince que chinga de ellas, ¿qué crees que hizo? Lo manda a la fianza, a la puta, 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 para eso, no, tengo mucho más, más abajo, más abajo, pincho, no, acabo, pendejo, tengo mucho más en esto, pero bueno, o sea, está bien, no lo quieres, órale, pienso, está bien, déjala, déjala, órale, pero, en serio, se muere el papá, y luego, te vas a acostar con este pendejo, o sea, ¿por qué traes en la pinche cabeza, Bradley? Sí, estoy, como si lo estuviera hablando, Bradley, Frankie, Bradley, acá atraso, está huevo, huevo, oh my god, jajajaja, y ok, está bien, ya, órale, está bien, lo único que me recomporta de esto, no es que, spoiler alert, mijo, spoiler, cállate, la mata, huevo, la mata, la mata, la mata, exacto, sí, la mata, pinche Bradley, te lo merece, un peso menos de encima, sí, un peso menos de encima, saco, huevo, oh, qué chingón, qué chingón, gracias, por, los escritores, no, que me hicieron morir, está bien, matar, pero todos van a morir en esa serie, cállate, pendejo, jajaja, número, pat, Skyler, The Break In, la mejor pinche serie, pat, bueno, Skyler, pues, es una vieja que siempre la regó, no, tú sabes, no, esos pinches, libretos, pero, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Me esperas, pendejo? Ay, yo perdón, Skyler, es que si, esos libretos nos escogen las mujeres de hoy en día, las actrices que dicen, ay, no, cabrón, no chingo tanto, no, 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 quiero este papel, quiero uno donde chingue en verdad, y pues, esta vieja, pues, se lo llevó, ¿no? Skyler es la esposa de Walter White, acento, acento, gringo, mijo, de Walter White, este, pues, hizo la metanfetamina azul, ¿no? Esa, es el personaje principal, ¿me esperas? Es el personaje principal, The Break In Bad, pero, pues, en sí, Skyler me cayó mal, ¿verdad? Sí, porque, a pesar de todo lo que hacía Walter por su familia, ¿no? Ok, su familia, pues, su familia, que, pues, era vender metanfetamina, para poder dejarles dinero una vez que se haya muerto, por, ya iba, ya iba, no me tiene, trago pasos dramáticas, por, el cáncer de pulmón que lo agobiaba, ¿no? Y no hagan, es que fuera fumado, hagan, es que, usar, químicos, pues, químicos, ¿no? Están locos, están locos, porque, o sea, en sí, Walter daba lo mejor, lo único que puede hacer en ese preciso momento para poder llevar adelante a su familia, pero esta pendeja, esta pinche, pinche vieja, se le ocurre, o sea, quién está, ah, con eraser, tiene un chingo de dinero, ¿ok? O sea, ¿qué vieja? O sea, ¡no quiere eso! O sea, todas, cabrón, todas. No pregúntale a este, ah, no, tú no. No he hecho el machista tan carajo. Ay, no, 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 vale, 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 vale. Vale, lo mejor a su familia, pero pues, los pendejas, o sea, se dan cuenta, ok, te diste cuenta que vengo metanfetamina, ok, pero, o sea, por eso te vas a acostar con tu pinche jefe, enserio, enserio pendeja, osea que pedo, esta bien que te quieras vengar pero porque te quieres vengar pendeja, porque te da dinero, no, no, oye tranquilo vieja, oye tranquilo, no, 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 te da dinero, haz un machista, depravado, ay, pendeja, que te pasa, y esta bien que te vayas a costar con el marido, pero digo con el marido, con el jefe, si hermano, con el marido se fue a costar, ok, esta bien que te quiero a costar con el jefe, perdón, con el jefe, con el jefe, esta bien, pero ya, conciliados, todo bien acá, dinero para 10 vidas, mija, 10, sabes cuánto es eso, sabes cuánto es, si, entonces ok, para 10 vidas, ay, que pasó, si me olvido, jajaja, que pasó después de esto, el botón, pero, jajaja, que le da dinero al doctor, digo al, le da dinero a su pinche jefe con el que se acostó, dinero de Walter, dinero de Walter White, para pagar, quien quería pagar la pendeja, una multa, no, algo así, si, una multa, de ese no sé qué, pero, o sea, que, cargose masivo, no, de impuestos, ah, si, porque la pendeja hacía los libros del pendejo y el pendejo le dijo que, caray, buscó tu número, ay, no hice cuenta, ay, que pasó, ah, que puede pasar, no, pues si, pasó mucho, y pues por eso le tuve que dar el pinche dinero de Walter, justo, justo cuando Gus lo estaba, no, si era Gus, no, si, justo cuando Gus lo iba, ah, no, eran, no, si era Gus, si, si, justo cuando Gus lo iba a buscar, para matar, ya sabes, no, que tenía narcotraficantes, pillines, esos pillines narcotraficantes, pero bueno, ¿sabes responsables? pinches, caray, te mueres con pinche ¿que tenía, hija? ah, no no no, no, pasé un mío bien sádico, no, no, tranquilo viejo, ay, no bueno, tu sí te pueden dar, a ti sí te dejo, pero a las otras no, okay número, tres, fuerte carona, tres irish de the flash no esta serie chingona de cw esta cuenta la historia de flash valga me da redundancia esta redundancia tan redundancia pero esta es solo en una parte de la serie no ahorita ya tabuchi pero pues ya se los digo no para tierra 2 spoiler pendejo pero bueno irish barry pues esta enamorada esta pendeja y sabe por que pero si esta enamorada y ahora espero porque fueron amigos desde el niño es si es porque fueron amigos desde el niño porque fueron amigos desde el niño porque flash mataron a sus papas bueno a su mamá a su papá lo inculparon y se fue a vivir con el papá de irish este esposo pendejo no sepa que te pregunto una si me pagas no no si un video ay no 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 tranquilo dejo la millonada la millonada con el papá de irish no me gustaba ni si pendejo asi que pues asi de que ok te vas ya pasan cuantos 25 años tiene ahorita 26 no se quince no se cuantos 18 ay no se y pues esta vieja irish tiene una tiene un novio perdon pero tiene un novio que es eddie el compañero porque el papá de irish es policia es el compañero este como se llama eddie es pendejo es el esposo entiendes el esposo ya sabes no total en navidad ya sabes navidad esta bonita porque el año es donde pasa puro y puro angelito ah si puro y puro angelito tuvimos que ir esa navidad te acuerdas mija te acuerdas si y titanis si y titanis si y titanis y pisa jajajaja me les dio mucho del tema que en navidad se iba a poner no se que iba a pasar ah si en navidad total esta irish se da cuenta que barry la quiere la ama osea pero lo dijiste de la novia de barry me esperas eso es despues ahi bueno esta enamorado de barry como barry jajaja 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 Gracias.